Ahora, si me arrega del pelo, la tiria la arrega ahora, la tiria la arrega ahora, en la niña ya para la rica. Anda chiquiña para adelante, anda chiquiña para atrás, ese vestido que lleva, salvo no va a deparar, si lo va a deparar, no va a deparar, es solo lo mismo que da. Anda chiquiña para adelante, anda chiquiña para atrás, ese vestido que lleva, salvo no va a deparar, no va a deparar, no va a deparar, si lo va a deparar, no va a deparar, no va a deparar, no va a deparar, no va a deparar.